Ella creía que iba a sobrellevar la enfermedad. Desarchivamos los momentos jamás contados en su vida, 17 años después de su muerte. El día que su productor se aprovechó de ella cuando estaba iniciando su carrera. La vez que fue puesta presa injustamente. La película que después de grabarla nunca quiso verla. Las últimas revelaciones de sus últimos días de vida. Comenzamos, pero antes recuerda suscribirte y activa la campanita de las notificaciones. El 25 de marzo del 2006 murió la cantante española Rocío Durcal. Falleció a los 61 años. Antes de ser cantante, María de los Ángeles era peluquera. La carrera artística la comenzó en 1959 con solo 15 años de edad como actriz. Su primera actuación adulta la hizo con Enrique Guzmán. Y su primera grabación como cantante la hizo en 1963. Es precisamente a mediados de los años 60, cuando Camilo Sesto se convierte en su primer novio. Para ese tiempo también se estaba formando la banda Los Brincos, compuesta por Antonio Morales, conocido como Junior, y Juan Pardo. El romance de Camilo Sesto y Rocío Durcal no duraría mucho. Una vez terminado, Rocío Durcal comienza a salir con Juan Pardo, y Junior comenzó a salir con Marisol. Sin embargo, al poco tiempo, Junior y Rocío Durcal se darían cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Las hijas de Rocío Durcal comentaban que fue su madre quien dio el primer paso en la relación, diciéndole, yo no sé tú, pero a mí me gustas. La relación llegaría al altar en 1970, tras nueve meses de noviazgo. De inmediato, la pareja había formado el dúo musical Unisex, el cual marcó el principio del fin en la carrera de Junior, así como el inicio del triunfo de Rocío Durcal en México. Y es que, tras el fracaso del dúo Unisex, Junior dejó de trabajar para cuidar a sus hijos y pasó a ser su representante. Sin embargo, un año antes de quedar embarazada de su segundo hijo, en 1975, Rocío Durcal pasó por el calabozo, tras participar en una huelga de actores. El actor Pedro Marí Sánchez y Lola Flores se trasladaron a la Puerta del Sol, exigiendo que liberaran a su amiga. Al final, Lola pagó una fianza de 1.200 euros para que fuese liberada, después de este impasse, para mediados de los años 70. Con el tiempo, la relación con Luis Sánchez, su descubridor, se rompió. Con el tiempo, Luis y Rocío intercambiaron fuertes declaraciones en la prensa de la época. Luis culpaba a Junior de influir en su mujer para que dejase de hacer películas. En cambio, Rocío, por su parte, aseguró que las cuentas económicas desde su infancia no estaban claras, y por lo tanto, Luis se había aprovechado de ella. Decidida a concentrarse 100% en la música. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Rocío Durcal conoció a Juan Gabriel para 1977, pero su estrecha relación se fue al traste, sin que nadie supiera explicar muy bien los motivos. Juan Gabriel le abrió las puertas del país y le dio muchas canciones como Me gustas mucho. El día que el ex-manager del divo de Juárez, Joaquín Muñoz, publicó su libro Juan Gabriel, dijo que el posible motivo de su ruptura fue una supuesta infidelidad del esposo de Rocío Durcal con Juan Gabriel. Quizás porque para ese tiempo, el viudo de Durcal usaba tacones y ropa muy apretada. El divo, por su lado, decidió demandar a Joaquín por sus declaraciones. Otra de las razones, supuestamente, eran los celos del divo de Juárez con Rocío Durcal. Sin embargo, se conocía que ambos eran de un temperamento fuerte. En una ocasión, Rocío Durcal tomó a un empresario del cuello ya que se quería aprovechar de ella. Luego de haber estado separados por años, en 1997, el dúo más amado de México volvió a reencontrarse. Muchos dicen que el motivo de unión fue simplemente monetario. Es que Rocío Durcal, en el año 1977, participó en una película sin nada puesto arriba. Además, estaba muy subida de tono. Se dice que una vez grabada, la película nunca la quiso ver. Su vida estuvo marcada por éxitos, pero también por momentos difíciles. En el 2001, le detectan cáncer de estómago. Tres años después, le encuentran manchas en el pulmón. Esto la obligó a someterse a secciones de quimioterapia. El 25 de marzo del 2006, a sus 61 años, murió en su casa. La actriz y cantante Rocío Durcal tras padecer un cáncer de útero por mucho tiempo. En 1978, grabó su primer disco de rancheras con Juan Gabriel. Desde entonces y hasta su fallecimiento en el 2006, la cantante grabó 38 discos en vida. Se editaron otros 9 tras su muerte. Su éxito ha sido inmenso. Ganó más de 54 premios, entre ellos Billboard, Latin Grammy, entre otros. Sin embargo, lo que nadie se imaginaría es que la imagen de una familia feliz se desmoronó rápidamente tras la muerte del artista. Su viudo hizo un inventario de los bienes que había dejado a sus herederos. Varios locales comerciales en Madrid, dos magníficos terrenos en Marbella, la casa familiar en Torre Lodones y algunas otras propiedades en el extranjero. El cálculo estimado realizado por el marido rondaría los 2 millones de euros. Según el testamento redactado por la actriz, la herencia se repartió de la siguiente forma. El marido le tocaría un poco más de la tercera parte, un aproximado de 900 mil euros y 350 mil por cada uno de sus tres hijos. En el 2008, dos años después de la muerte de la española más mexicana, el hijo de Rocío Durcal, descubrió que su madre también había acumulado importantes bienes en América, los cuales no aparecían valorados en el testamento que había hecho su padre. Este lo había ocultado. En América, Rocío tenía varios departamentos en Miami y en México, además de cuentas bancarias. El esposo de la cantante había realizado dos operaciones de compra-venta a través de una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Islas Caimán. Este patrimonio elevó su fortuna a más de 4 millones de euros. Fue entonces cuando padre e hijo iniciaron una disputa judicial por la herencia de Rocío Durcal. La más pequeña de los turcal, Chayla, intentó mediar. Tras la pelea, Junior sacó a sus demás hijos del testamento y dejó claro que su patrimonio solo le va a quedar a su hija más pequeña y a sus nietos. Incluso incluyó una cláusula, donde el heredero no podía dar nada a sus hermanos. Afortunadamente, varios años después, las cosas comenzaron a cambiar. En abril del 2011, su hija Carmen se casaba con Luis Guerra y como testigo, Junior asistió a la boda. Antonio Morales, alias Junior, permaneció casado con Rocío Durcal durante más de 35 años. La muerte de Rocío Durcal lo sumió, el cual lo hizo caer en el alcohol y nunca consiguió salir. Además de esto, los conflictos que estaba viviendo con sus hijos. Llegó un momento donde su único desayuno era una copa de vino tinto. Junior nunca superó la muerte de su esposa y su gran amor. Una noche se durmió en el sofá y nunca volvió a despertarse. El mismo día de su muerte, en abril del 2014, su hija Carmen estaba embarazada. Ese mismo día perdió a su bebé y también perdió a su padre.